...dando su voz de varios barrios aledaños a esta hermosa, hermosa calle La Jota en Solanda. Bienvenidas y bienvenidos todos ustedes, esta noche, aquí la futura presidente de este país. Señoras y señores, Luisa González ya está con nosotros. Pero antes, estamos para presentar a una de las candidatas más jóvenes que tiene la Revolución Ciudadana. Señoras y señores, con ustedes, Jairén Noriega, candidata también a las parroquias rurales, asambleísta también Jairén, bienvenida. ¡Buenas noches compañeros y compañeras! ¿Cómo está la Revolución Ciudadana? ¿Dónde están las mujeres de la Revolución Ciudadana? ¿Dónde están los jóvenes de la Revolución Ciudadana? Esos jóvenes que antes podíamos soñar en un Ecuador de oportunidades, en un Ecuador donde la educación era un derecho, en un Ecuador donde podíamos soñar en irnos de estudiar al exterior gracias a una beca, ese país que nos han quitado. Ahora muchos jóvenes, lo único que tenemos como posible futuro, como posible destino, es migrar, y migrar por la inseguridad, y migrar por la falta de oportunidades. Yo soy una joven heredera e hija de la educación pública. Esa educación pública que fue una conquista de nuestra Constitución del 2008. Una Constitución que hizo que la universidad pública sea gratuita hasta el tercer nivel. Yo, como muchos de ustedes, fuimos y somos primera generación de nuestras familias en tener un título universitario. Y eso fue gracias al presidente Rafael Correa Delgado, que creyó, que creyó y estaba convencido convencido de que la educación no era más un privilegio de unos pocos, que la educación en este país tenía que ser pública, tenía que ser gratuita y tenía que ser de calidad para los más pobres, para los más humildes de la patria. Y eso fue lo que enojó a las élites de este país. Esas élites que durante seis años han destruido y han despojado a todos y todas de nuestros derechos. Pero compañeros y compañeras, nosotros tenemos una tarea histórica y fundamental y es recuperar el país para los más pobres, recuperar el país para los humildes. Quiero pedirles un aplauso a ustedes, compañeros y compañeras. Esa militancia que ha resistido, que ha resistido junto a nosotros a la persecución política, pero que también ha resistido al hambre, que ha resistido a la falta de empleo, que ha resistido a la miseria de gobiernos que solamente han pensado para sí mismos y no para las grandes mayorías, como así lo hacía la revolución ciudadana, compañeros y compañeras. Quiero agradecerles infinitamente porque el día de hoy estamos aquí gracias a ustedes. Estamos aquí gracias a su trabajo militante. Estamos aquí convencidos y convencidas de que este país en donde es asesinada una mujer cada 23 horas no es un país justo. Este país donde nuestros niños y nuestras niñas son cooptadas por bandas criminales no es del país que merecemos. El día de hoy, junto a una mujer como Luisa González, nos permitimos soñar en el país que merecemos porque nos negamos a regalarle este país a las élites que solamente han destruido y han pensado en sus propios intereses. Gracias, compañeros y compañeras. El día domingo 20 de agosto tenemos una jornada histórica porque vamos a devolverle a este país la esperanza porque vamos a devolverles a los jóvenes los sueños y las posibilidades de estudiar, de tener una beca, de tener un empleo. Les vamos a devolver a nuestros padres y a nuestras madres el derecho al empleo, el derecho a la salud y vamos a hacer de este país un país más feliz. Vamos a volver a ser un país de paz de la mano de Luisa González y Andrés Arauz y por supuesto, de la mano de ustedes, los militantes de la Revolución Ciudadana. Infinitas gracias, compañeros y compañeras. Fuerte el aplauso para Jairén Noriega, por favor. Aquí está ella también. Este domingo, ya saben, todo, toditito, cinco. Vamos a continuar, damas y caballeros y es el turno de presentar a alguien también que ha estado ahí, que ha estado al frente en todos estos años. Señoras y señores, con ustedes José Agualzaca. Fuerte el aplauso para él. A todos los compañeros revolucionarios, buenas noches. Solo le quiero preguntar ¿Están desanimados? ¡Qué importante, compañeros! Aquí estamos esta tarde un pueblo de resistencia un pueblo ecuatoriano rebelde que hemos luchado y seguiremos luchando contra el neoliberalismo contra el banquero de Guillermo Lazo y sus políticas del Fondo Monetario Internacional. Y tenemos que decir esta noche, compañeros abajo el Fondo Monetario Internacional y el neoliberalismo que está matando de hambre y miseria al pueblo ecuatoriano. Aquí estamos un pueblo unido un pueblo un pueblo que hemos estado siempre en las luchas en las calles y en esta ocasión decisiva estamos en la lucha electoral. Pero jamás el pueblo ecuatoriano hemos puesto de rodillas frente a nuestros verdugos del capitalismo nacional e internacional. por eso compañeros y compañeras esta tarde es importante porque compañeros el domingo 20 de agosto nos jugamos la vida compañeros no pueden seguir muriendo más ecuatorianos no puede seguir muriendo más el pueblo de hambre y miseria sin trabajo sin inversión social sin la educación sin la esperanza de la educación de nuestros jóvenes sin una soberanía alimentaria que está paralizado la producción de los pequeños y medianos agricultores en este país pero este gobierno está atendiendo está gobernando para el grupo de banqueros está gobernando en el tema alimentario para los sectores de agronegocios agroexportadores e importadores descuidando totalmente a los pequeños y medianos agricultores que somos del 70% que damos de comer al pueblo ecuatoriano entonces compañeros y compañeras no nos queda otro camino a recuperar la patria a recuperar la dignidad a recuperar la democracia porque la democracia está ensangrentada en nuestro país a recuperar la constitución a recuperar los derechos a más de los derechos la justicia y la igualdad social compañeros que siempre la hemos luchado y por eso convoco llamo al pueblo ecuatoriano el domingo 20 de agosto a votar con rebeldía a votar con esperanza la esperanza por un trabajo la esperanza por la papa por el pan compañeros y compañeras porque estamos jodidos empobrecidos la plata ya no alcanza no hay fuentes de trabajo y eso solo puede hacer un gobierno revolucionario un gobierno de la revolución ciudadana que ya hizo en 10 años la compañera presidenta Luisa González y Andrés Arauz compañeros no hay otra alternativa para el país resto de 7 candidatos son candidatos de la derecha son candidatos de la pequeña burguesía estamos luchando de 7 candidatos contra 1 compañeros y eso tenemos que dar cuenta en nuestro corazón en nuestra alma con nuestra mente lúcidas compañeros tenemos que recuperar esa patria altiva y soberana pueblo ecuatoriano siempre hemos sido luchadores peleadores y vamos en ese camino muchísimas gracias compañeros hasta la victoria siempre una sola vuelta una sola vuelta una sola vuelta una sola vuelta y un pa 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 fuerte el aplauso por favor para José Agualzaca que también está presente esta noche yo sé bien lo que se siente vivir en paz y en alegría yo sé bien lo que es sentir poder amar poder surgir en esta tierra querida y no me lo contó nadie yo soy parte de esta historia yo viví la realidad de una patria en dignidad y eso lo llevo en la memoria por eso hoy conozco el camino no pongo en juego mi destino voy con el alma siempre llena de esperanza con la verdad de testigo junto a su mismo camino a recuperar la patria una vez más ¡Arriba! vamos adelante de nuevo se siente con la RS5 nuestra patria vuelve ¡E-O! una vez más revolución ciudadana vamos adelante de nuevo se siente con la RS5 nuestra patria vuelve ¡E-O! una vez más ¡Arriba! vamos adelante de nuevo se siente con la RS5 nuestra patria vuelve ¡E-O! una vez más yo sé bien lo que se siente vivir en dignidad caminar libre tranquilo con seguridad yo sé bien lo que se siente tener educación salud obra y trabajo mi pueblo en acción y es que nunca te fuiste y nunca te olvidé y nunca te olvidé estuviste en el momento y que te necesité y es que nunca te fuiste y nunca te olvidé con la RS5 con la RS5 con la RS5 mi patria vuelve a renacer vamos adelante de nuevo se siente con la RS5 nuestra patria vuelve ¡E-O! una vez más revolución ciudadana ¡Arriba esa mano! ¡Revolucionario! señoras y señores con ustedes ¡Andrés Sera! ¡Viva Quito! ¡Viva Pichincha! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Compañeros, compañeras! ¡Muy buenas noches! ¡Que viva la revolución ciudadana! Gracias hermanos y hermanas por estar aquí esta noche porque vamos directamente encaminados al resurgir de la patria ¡Hoy quiero dedicar unas breves palabras a todos ustedes a nuestra hermosa valiente y firme militancia de la revolución! Este proyecto político es un proyecto que nace de las entrañas de la lucha de nuestro pueblo nunca debemos olvidar porque estamos aquí nunca debemos olvidar a quien nos debemos nos debemos a nuestro pueblo siempre y para siempre estaremos aquí para luchar por todos los derechos que están consagrados en esa constitución que luchamos desde la ciudadanía para poder lograr ese tan anhelado buen vivir compañeros y compañeras recordemos porque estamos aquí luego de 1999 esa crisis profunda el feriado bancario la expulsión de dos millones de compatriotas las crisis que siguieron el aumento terrible de la pobreza la migración forzosa la destrucción de nuestra sociedad estábamos intentando salir y no se podía el pueblo ecuatoriano recibía promesas y no lograba concretarlas hasta ya que llegó el proyecto político que hoy conocemos a viva voz como la revolución ciudadana y junto con la ciudadanía con las organizaciones sociales con el tejido social de lo más profundo de nuestro pueblo construyendo amplias alianzas lo que llamamos el bloque histórico esa fuerza popular ciudadana de mujeres de estudiantes de profesionales de trabajadores de campesinos de pescadores de todos quienes habían sido excluidos con una componente fuertemente plurinacional que incorporaba al pueblo afro a las distintas nacionalidades y pueblos de nuestro país y recorrimos la patria entera y cuando decían que íbamos a ser una fuerza insignificante en el año 2006 el pueblo ecuatoriano se pronunció con contundencia y dio esa sorpresa a todo el Ecuador demostrando que si se podía lograr la dignidad que si había una propuesta decente ciudadana con inteligencia con amor a la patria que podía darnos un mejor porvenir y en ese noviembre del 2006 finalmente llega esa victoria popular que ofreció la transformación de la patria la refundación de nuestro país y ese mismo día el 15 de enero ese gigante ese personaje histórico esa leyenda que hoy tiene nuestro país ustedes saben a quien me refiero a Rafael Correa Delgado ese 15 de enero luego de posesionarse en el entonces congreso nacional y de decir aquí yo no estoy para respetar el viejo régimen el régimen de la partidocracia de los hijitos de papi de las oligarquías de que los banqueros que destruyeron nuestro país no aquí nos vamos a un proceso constituyente y cuando luego fue a la posesión popular en la mitad del mundo aquí en la ciudad de Quito en Pichincha fue y el decreto 002 fue la convocatoria a una consulta popular para que el pueblo se pronuncie para ir a una asamblea constituyente y ese proceso ahí comenzó a labrar la utopía el sueño colectivo de todo nuestro pueblo y que nos permitió poder gracias a esa transformación social construida desde las raíces de nuestro pueblo nos permitió luego reordenar todo el sistema económico nacional todo el sistema productivo la democratización del estado el cambio de las instituciones el cambio de las relaciones de poder de nuestra sociedad y empezamos a renegociar la deuda y empezamos a cerrar la evasión tributaria y empezamos a decir que el petróleo y los recursos naturales son de los ecuatorianos y con esas transformaciones empezamos a hacer lo que el pueblo ecuatoriano pensaba que nunca iba a ocurrir en nuestro país que empezamos a hacer empezamos a sembrar de obras en todo nuestro país hospitales hidroeléctricas carreteras puertos pesqueros muelles aeropuertos nuevos puertos construimos unidades educativas del milenio centros infantiles del buen vivir construimos prosperidad y dignidad para todo nuestro pueblo mejoramos las condiciones de los trabajadores de los docentes de todos los maestros de los policías de los militares de nuestra patria y volvimos a tener un sistema de salud pública con medicamentos plenamente abastecido no podemos olvidar ese capítulo de la historia eso lo hicimos porque había gente que tenía la prioridad clara que tenía claridad de lo que había que hacer la prioridad era nuestro pueblo y la claridad era esa lucidez revolucionaria que nos permitió hacer todo aquello por eso por ese camino que ya logramos avanzar que tristemente por una traición y luego por una manipulación por parte de las oligarquías por parte de quienes han estado acostumbrados a tratar de lavar el cerebro de nuestra gente incluso hoy con actos de terror queriendo atentar en contra de nuestra democracia nosotros les pusimos un freno y logramos la transformación de nuestra patria y por eso estamos aquí hoy y por eso están ustedes aquí también hoy porque aquí no estamos simplemente por una persona o por dos personas o por un binomio estamos por una serie de ideas de principios de valores porque nosotros creemos en el amor a la patria porque sabemos cómo hacerlo porque ya lo hicimos una vez y ahora lo vamos a hacer mejor junto con nuestro pueblo yo les agradezco a todos los distintos colectivos que están aquí presentes que viva el sur hermanos hermanas muchísimas gracias por hacerse presente esta campaña todavía no concluye estamos a punto de entrar al silencio electoral pero no podemos bajar los brazos el trabajo tiene que seguir hasta el último momento aquí tenemos que seguir acercándonos a nuestro hermano a nuestro primo al amigo al vecino al compañero de la pelota al compañero de trabajo a todos quienes todavía nos falta convencer todavía hay indecisos todavía hay votos en disputa y estamos a milímetros a unos poquitos puntos de lograr esa victoria ciudadana en una sola vuelta compañeros y compañeras tengamos en cuenta que lo que han querido hacer las fuerzas más oscuras y retardatarias de nuestro país y del continente lamentablemente han querido sabotear el proceso democrático quisieron suspender las elecciones y cuando se conozcan las grabaciones del consejo de seguridad pública del estado vamos a ver lo que quisieron hacer lamentablemente armaron un complot una conspiración con dimensión transnacional para querer alterar el resultado democrático ya está diciéndolo esa candidatura del señor Zurita lo dice claramente aquí quisieron evitar que el señor Fernando Villavicencio pueda presentarse al debate a presentar denuncias de amplias repercusiones y nosotros claro que hemos tenido rivalidad política nos hemos enfrentado en los medios en la asamblea en la justicia en las urnas pero siempre respetando a la vida del contrincante del adversario político hay que rechazar de plano cualquier insinuación cualquier insinuación de que nosotros no queramos respetar la vida de nuestros contrincantes nosotros somos un movimiento que respeta la vida y respeta la democracia por eso pues hace apenas dos años aunque yo sé que hubo muchas críticas luego que se dio el resultado electoral asumimos esa derrota y dijimos fue un traspié y volveremos a seguir enfrentándolos en la arena democrática porque somos gente que tiene convicciones democráticas nosotros nosotros respetamos el derecho a la vida y nuestro proceso de transformación ese que les conté de la constitución del buen vivir de los recursos naturales para nuestro pueblo de la inversión pública siempre lo hicimos en paz en democracia y nuestras y nuestras únicas armas fueron sus votos el voto de nuestro pueblo el mismo voto que este domingo 20 de agosto dará nuevamente a nuestro pueblo la victoria ciudadana compañeros y compañeras a seguir militando por este hermoso proyecto de la revolución ciudadana a seguir buscando voto a voto nos quedan pocos días hasta la victoria ciudadana y la victoria ciudadana no termina el día domingo cuando vayamos a votar porque a las cinco de la tarde tenemos que estar pendientes cuidando cada uno de nuestros votos ahí haciendo control electoral uno de nuestros votos habrá un paso que llegó luisa líder que mi patria precisa ella es mi presidenta ecuador con ella cuenta y junto a la sesión nuestra plaza está de vuelta no tiene dudas va paso a paso no es ahí el pueblo ya por mano un equipazo vamos presidenta en una sola vuelta las obras y el abrazo de mi tierra junto a luisa en el torna ya se conoce el resultado en mi memoria ha quedado grabado por eso ahora tomo dos rinco la de correr y que no es a gozar ser muy inteligente con negación aguerrida para con fuerza determinada preparada esta campaña salida y danza como su pueblo y una bulla para luisa gonzález presidente que no es miran como me miran quieren que el pueblo hoy mal le di mentiras y trampas quieren poner pero ya se prepara en boca no se dan cuenta que el pueblo no les cree en nada por eso ahora todo y lo cinco la dejo regla y que no es muy inteligente con experiencia una guerrilla la condena determinada preparada lo que se viene está muy puro y se escapa y se asleja y se hace así como su pueblo no muestra arriba esa mano se viene el correazo chavo delincuencia se te ha acabado el plazo con la herencia gonzález mi ecuador renace un país de paz con el amor de base salud, educación seguridad y acción con luisa gonzález todo está lo mejor y junto al guiseo andrés trabajo con favor con la herencia cinco rastruje el ecuador quiero ver esa mano arriba para luisa gonzález todo y lo cinco revolución ciudadana lo que se viene está arriba aquí está luisa gonzález presidenta ecuador ecuadora a la vida hoy uniris ecuador luisa gonzález presidenta seguridad trabajo y bienestar un abullo para luisa gonzález de alegría gracias gracias jonathan muchas gracias gracias a todos ustedes por darse cita aquí gracias querido quito pero también gracias a todos los que han venido de otros lugares a este cierre de campaña en la carita de dios en esta ciudad maravillosa chone presente que sorpresa solanda que viva solanda somos un solo pueblo somos un solo sentir en cada rincón de esta maravillosa patria me han dicho lo que dice ese cartel tú eres nuestra esperanza si algo no debemos perder es la esperanza la alegría porque sabemos que vienen días mejores hemos pasado días muy duros nos han destrozado todo cada vez que me dicen luisa por donde vas a empezar que es lo primero que tú tienes que hacer y uno se pone a pensar y dice a ver lo primero si todo lo han destrozado en la campaña en el 2017 nadie pedía carreteras nadie decía aquí háganos una carretera teníamos carreteras de primera éramos el segundo país con la mejor red vial de latinoamérica un ejemplo el jaguar de latinoamérica eso era ecuador y íbamos por el mundo y decíamos con orgullo soy ecuatoriano y la gente nos reconocía por ese país maravilloso del ecuador a mala vida del old yulidice ecuador y hoy nos conocen por las estadísticas de muerte luego me dicen a mí la seguridad es lo primero por supuesto pero no solo la seguridad compañeros vamos a trabajar en seguridad por supuesto que sí depurando la fuerza pública que se vaya este gobierno corrupto que se dejó infiltrar por el narcotráfico y las bandas delictivas porque hay que decir las cosas como son este es un gobierno que gobierna junto a las mafias y al crimen organizado y vamos a depurar las fuerzas públicas y vamos también a fortalecer una fuerza pública patriota patriota junto a su pueblo a devolverles también la dignidad como puede ser posible que los policías duerman en el suelo que no haya ni un colchón que los envíen a las calles a patrullar sin armas en vehículos destartalados la dignidad de una fuerza pública depurada para que nos garanticen la vida y no exista impunidad el sector de justicia hay que trabajar con todo lo que es la función de justicia para que no exista impunidad para que aquel que cometió un crimen reciba toda la fuerza y el peso del estado de la ley y vaya preso y vamos a ir tomando el control del país pero no es solamente la seguridad que pasa con esos niños que tienen que ir a una escuela que la escuela está desprotegida que no tienen las condiciones nuestros jóvenes que no tienen acceso a educación a becas que redujeron el presupuesto a las universidades que no hay un plan para darles acceso a una pasantía al trabajo joven todo eso hay que hacerlo a la vez que pasa con los hospitales el peor de los mundos siempre he dicho los médicos en el desempleo las enfermeras el personal de salud y nosotros necesitando que nos atiendan y yo tomaré acciones inmediatas vamos a declarar la emergencia de la seguridad del estado y también la emergencia de la salud y vamos a poner las medicinas en los hospitales vamos a devolver a los médicos su puesto de trabajo porque vamos a garantizar la vida de nuestra gente como es posible que un ser amado se nos muera en los brazos por pobre porque no puede pagar una receta porque no hay empleo y en esto vamos a trabajar juntos porque yo también soy usuaria del sistema de salud público si yo me enfermo ahora mismo tengo que ir al Eugenio Espejo probablemente yo no tengo seguro privado porque el estado tiene que garantizarnos la vida el estado tiene que funcionar no se puede morir una persona a las puertas de un hospital y eso no están hablando los demás candidatos están ajustando el discurso únicamente a lo que dice las encuestas y como las encuestas dicen que de lo que más habla la gente es de seguridad no hablan de salud no hablan de empleo no hablan de educación no hablan de la economía popular y solidaria de esas mujeres de hilando el desarrollo no hablan del sector pesquero artesanal no son ecuatorianos acaso todo hay que levantar todo junto y he dicho mano dura sí contra la delincuencia contra la violencia contra las bandas delictivas todo el peso de la ley cero impunidad pero una mano solidaria y una mano de amor para nuestro pueblo indígena afro montuvio cholo mestizo que aquí todos somos humanos que aquí todos integramos el estado que aquí todos hacemos patria y nos invisibilizan y nos dejaron a todos a nuestra suerte y no se les ocurrió nada mejor que abrir el porte de armas libre porte de armas dice saque su permiso y defiéndase como pueda pero también convierten a la seguridad en un privilegio pues quien puede comprarse un arma además quien quiere más violencia cuidado hablar solo de armamento queridos ecuatorianos hablar solo de armamento es pensar que en un futuro en lugar de hacer la universidad del sur en lugar de hacer la extensión del metro hasta calderón vamos a hacer cementerios y cárceles y ese no es el ecuador que nos merecemos ese no es el ecuador que queremos ese no es el ecuador en el que vamos a vivir nosotros queremos un ecuador de paz un ecuador de dignidad un ecuador de respeto un ecuador en donde nos levantemos y sepamos que nuestros hijos tienen acceso a educación a salud este es el país que nos merecemos un ecuador que pueda conocerse en el mundo nuevamente por el all you need this ecuador y que venga el turismo a este país maravilloso un ecuador donde el padre la madre que se levanta cada día a buscar trabajo y regresa con los ojos llenos de amargura porque no consiguió trabajo para darle de comer a su familia se acabe donde haya empleo donde sepas que puedes garantizar que tus hijos no se van a morir de hambre que no tienes que emigrar y dicen que mucho digo ya lo hicimos y como les digo que ya lo hicimos pues ya lo hicimos lo que proponen todos los candidatos señores lo que proponen todos los candidatos al decir vamos a devolver seguridad educación es el proyecto de la revolución ciudadana en la década ganada todo lo que proponen es aquello que ellos destruyeron 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 y la ventaja es que nosotros si sabemos como volver a levantar a esta patria que la han puesto de rodillas si sabemos como recomponer al Ecuador porque tenemos experiencia y mientras ellos recién se van enterando lo que es un quipux nosotros ya hicimos las compras públicas para poner las medicinas en los hospitales después este es un gobierno muy corto este es un gobierno de un año y medio y aquí se requiere conocimiento capacidad y equipo ustedes antes de que yo hable habló Andrés Arauz y vieron ahí está el vicepresidente del Ecuador les pregunto yo mujeres de mi patria hay siete candidatas a la vicepresidencia de la república siete ¿dónde están? ¿cuándo las han visto en una tarima recorriendo el país reuniéndose con gremios con las mujeres ¿cuándo las han visto? ¡nunca! ese es el rol que nos espera a las mujeres seguir invisibilizadas como estos seis años ese es el rol que quieren para sus hijas para sus hermanas ese es el rol en el que siempre nos han tenido porque esta gente es gente que acaba de aparecer ¿cuándo estuvieron aquí para levantar sus voces cuando les pedían a los médicos a los maestros cuando destrozaban la economía popular y solidaria el sector agropecuario ¿cuándo? ¿cuándo hablaron? ¿cuándo quitaban el presupuesto a la seguridad? es que uno de ellos le quitó el presupuesto a la seguridad ¿cierto? sí, también nunca hablaron ¿y saben también por qué? hay ese candidato que nunca habló cuando el país era inseguro porque él es el empresario de la seguridad privada pues lujera de la inseguridad nuestra así es ese mismo eso nos estamos jugando nos estamos jugando el continuismo de este gobierno desastroso nefasto o el volver a esa patria de amor a esa patria digna la revolución ciudadana no es un partido de alquiler como los otros partidos políticos donde aparece alguien con billetera con chequera y dice hola quiero ser candidato esto no esto es lo que se ve aquí gente pueblo militancia corazón esto es patria cuando vieron ustedes a los demás candidatos recorrer el territorio y sentarse con la gente en cada rincón de la patria nunca se han dedicado a hacer videitos y tiktoks para hablarle a la gente desde lo oculto atrás entonces a ellos ustedes nunca los van a ver en un gabinete itinerante en el pangui en el ángel en zamora nunca lo van a ver nuevamente cercanos a la gente porque no les interesa este es el momento compañeros de levantarnos con fuerza de levantar al ecuador de levantar la patria con dignidad con el rostro indígena afro montuvio cholo mestizo de levantar a la patria con la cara en alto y contestarles el abandono en las urnas y decirles que con nuestro derecho a la vida a la seguridad a la salud a la educación al empleo digno no se juega y ellos jugaron y les vamos a contestar y les vamos a contestar en las urnas el 20 de agosto será la respuesta del pueblo ecuatoriano del pueblo afro del pueblo indígena del pueblo montuvio del pueblo cholo del pueblo mestizo la respuesta será en las urnas el 20 de agosto señores y ahora queridos compañeros yo sé que son momentos duros y hay hechos que no podemos naturalizar la muerte la muerte de un niño de un joven saliendo de una escuela de una madre de un padre nada debe quedar en la impunidad y todo nos debe doler y partir el alma y sentirlo y a no descansar tranquilos mientras no volvamos a recomponer esta patria y vamos juntos porque pese a las duras circunstancias tenemos que levantarnos fuertes tenemos que levantarnos dignos tenemos que levantarnos unidos es el momento de retomar el control del país y quitárselo a una banca a una derecha neoliberal que nos ha destrozado todos nuestros derechos y nos los ha negado es el momento de recuperar la fe es el momento de recuperar la esperanza los sueños que nos lo arrebataron van a volver los sueños para nuestros hijos para nuestros adultos mayores para nuestros hombres y mujeres que necesitan empleo salud para nuestros jóvenes que necesitan oportunidades de educación de pasantías de emprendimiento y este es el momento de la historia en que se va a marcar el antes y el después este es el momento en que nos vamos a levantar este es el momento querido Quito querida patria querida Solanda querido Ecuador que se ha dado cita aquí de no descansar hasta el domingo 20 de agosto de seguir recorriendo cada rincón en cada barrio en cada sitio al que ustedes vayan voto a voto no hay que desmayar y hay que levantarnos con optimismo porque vamos a lograr que nuestros derechos vuelvan a ser garantizados por el Estado vamos a volver a tener voz vamos a levantar la patria vamos juntos que vamos a construir esta patria digna y altiva vamos a devolver la dignidad de nuestras familias vamos a volver a ser esa patria que se levantaba feliz que caminaba por las calles que salía a los parques que iba y venía tranquilos y que no nos habían quitado la libertad de soñar de tener una patria altiva digna soberana eso vamos a recuperarlo juntos y a no desmayar vamos con alegría vamos con fe y esperanza porque el 20 de agosto juntos le vamos a responder en las urnas a lograr esa victoria rotunda y a contestarles todo todito lista 5 la revolución ciudadana porque vamos al resurgir de la patria hasta la victoria siempre compañeros que viva que viva el ecuador que viva nuestra patria que viva nuestro ecuador querido del alma no desmayar toda la noticia que viva la patria ¡Gracias por ver! 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 ¿Cómo será la patria que construimos, con este sacrificio y esta esperanza? ¿Cómo será la vida sin el martirio, que verá la pobreza se echando en larga? ¿Cómo será la patria con los niños? En alegría, debemos consagrarnos toda la vida, para que no anochezca en mitad del día. ¿Cómo será la patria sin las ojeras, donde se cancelaron huellas y caminos? ¿Cómo será la patria sin los cuñales, que en el pasado hirieron hasta el destino? ¿Cómo será la patria sin los traidores, cómo será la vida sin la tristeza, que nos causaron sátrapas y opresores? Esa será la patria mi compañero, patria de nuestros hijos, luz de la vida. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. patria. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Patria, tierra sagrada en cada sendero, donde nunca faltemos a la verdad. Un momento, patria, tierra sagrada. ¡Luisa, presidenta! ¡Luisa, presidenta! ¡Luisa, presidenta! Señoras y señores, está con nosotros nuestro presidente. ¡Nuestro presidente ya está con nosotros! ¡Fuerte el aplauso para Rafael Correa Delgado, nuestro presidente! ¿Qué dice, gente linda? ¿Me puede escuchar? Siempre la distancia es complicada. Muchas gracias. La verdad es que estamos improvisando porque teníamos tantas actividades, estamos en live, tribunos de coordinación, no se había planificado aquello, tuvimos que poner micrófonos, luces a la rapida. Yo tenía, en principio, que hablar antes que Luisa, pero estaba en live con las provincias. Ahora, como dice mi madre, no hay mal que por bien no venga porque puede escuchar ese magnífico discurso de Luisa, y créanme que me llena de orgullo haber, como Revolución Ciudadana presentado a la patria, una candidata de ese nivel y una candidatura como la de Andrés Arauz para la vicepresidencia y Luisa González para la presidencia de la República. ¡Qué calidad de candidatos que tenemos! Rompen el molde. Nada que ver con los demás binomios, compañeros. No los quiero cansar. Un inmenso abrazo a nuestra queridísima Solanda, a la carita de Dios, a la patria entera. Les hablo de México, que estoy con seis, ocho compañeros, todos asilados políticos. Todos somos corruptos, ¿verdad? Tan corruptos que México les dio el asilo político reconociendo que son perseguidos políticos. Pero bueno, que nos persigan, pero que no destruyan la patria. ¿Qué destrucción hemos vivido estos años? Es necesario reconocerlo, recordarlo. Pero yo no he visto destrucción de ese nivel en época de paz en un país. Ustedes saben que soy especialista en desarrollo. No lo he visto. Tal vez ocurra una guerra civil, una guerra abierta. Pero en un país con supuestamente dos gobiernos democráticos en seis años que nos pasen de ser el segundo país más seguro de América Latina con 5.6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto es unos 900 homicidios por año. El año pasado acabamos con 25.3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y la tendencia no es a desacelerarse, es acelerarse. Y vamos a terminar el 2023, si este año va a su casa el 20 de agosto con 35 homicidios por cada 100.000 habitantes. Esto significa 700.000, perdón, 7.000, 7.000 asesinatos por año. 20 asesinatos diarios. Destrozaron a la patria. Y hoy todo el mundo no habla de seguridad sin saber de lo que se habla. Oportunistas, arribistas, sin entender la tragedia que estamos viviendo, que no permite improvisaciones, aventureros, que hay que apostarle por la certeza, les molesta, como decía Luisa, que nosotros digamos, ya lo hicimos. Pero no nos queda más remedio. Cada vez que dicen algo, ya lo hicimos. Y no como yo idea, sino como un plan integral. Si quiere decirlo, decimos dando volatil. Pero tenemos que decirle lo mismo. Ya lo hicimos. Y lo volveremos a hacer. Con Luisa en la presidencia. Con Andrés en la vicepresidencia. Convertiremos esta vez, no a Ecuador en el segundo país más seguro de América Latina. Lo convertiremos en el país más puro de la región, compañeros. Sabemos cómo hacerlo. Hay equipo, hay experiencia, hay compromiso y hay liderazgo. Hay faldas bien puestas aquí rechazar el machismo. Hay ovarios bien puestos. Compañera, Luisa González Alcibar. Compañeras, compañeros. Qué duros y tristes momentos vive la patria. Vivimos momentos de terror. Eso es lo que genera la derecha. Para evitar que pensemos. Para confundirnos. Para comprar soluciones fáciles. Promesas ligeras. Como en el 2021. Un banquero que nos dijo que en 100 minutos iba a arreglar todo. Y decían que como era rico no iba a robar. Aprendamos de la experiencia. Así nos trabajan. Nos generan terror. Nunca imaginé. Sabíamos que estaban desesperados. Que preparaban algo. Pero nunca imaginamos lo que iban a hacer. Creíamos incluso que eran capaces de hacerse un autoatentado. Porque sabían que les podíamos ganar en una sola vuelta. ¿Y qué hicieron el 9 de agosto? Asesinaron a Fernando Villavicencio. No me queda ya la menor duda. De que se trata de un complot. Una conspiración. Para perjudicar a la revolución ciudadana. Ustedes saben quién era Fernando Villavicencio. Un enemigo acérrimo de nosotros. Durante 10 años dijo de todo. Le respondimos con la justicia en la mano. Como un país civilizado. Como dice la civilización. Como se resuelven los conflictos. En una sociedad civilizada. Pero cuando le pasó algo a su integridad física. Hoy está muerto. Acribillado. Pero lo mandaron a manos de la muerte. A manos de sus sicarios. Es evidente. Revisen los videos. Es un complot. Con complicidad de la policía. Y cuántas cosas más estarán atrás. Sin excluir María Paula. Romos. Carrillos. La propia CIA. Lo llevan. A una camioneta vacía. Los que saben algo de seguridad. Saben que eso es imposible. Siempre está el chofer. Por lo menos esperando. A la persona viva. A la persona protegida. Pero algo demasiado elemental. Vacía la camioneta. Porque sabían que le iban a disparar. Lo llevan a un carro no blindado. Cuando su carro blindado ya había llegado. Y lo sabían. Llegó dos minutos después del atentado. Pero ya había dicho. Cesar Gonzaga. Su guardaespalda y conductor. Que ya llegaba. Porque se había confundido de fuerte. Y estaba en la parte de atrás el poliseo. Y en lugar de esperar. El carro blindado. Y en lugar de esperar. El carro blindado. En una camioneta sin blindar. Es demasiado evidente el complot. La conspiración. No aparece el teléfono de Fría Vicente. Al sicario herido. Que podía decir muchas cosas. En lugar de llevarlo a la clínica que estaba a 100 metros. Lo llevan a la fiscalía para que se muera y silenciarlo. Y a la media hora. Ya tenemos las redes inundadas. De videos. De videos. Despertaron temores. A superar el temor. A combatir ese odio con amor. A convencer a los vecinos. ¿Qué les pasa? si íbamos ganando si fuéramos los malvados que se quieren convencer de que somos para justificar sus odios no somos estúpidos si íbamos ganando ¿a quién perjudica esa muerte? es claro que beneficia a la derecha fascista a los que quieren que continúe la situación actual a los que no quieren que regrese la revolución ciudadana porque les duele la educación la salud, el trabajo o la dignidad para todas y todos a superar ese miedo a responder con amor a tanto odio sí, hay que tener miedo no podemos salir libres a las calles hemos perdido el bien más valioso la seguridad nos hablaban de libertad los neoliberales ¿qué libertad podemos hablar si nuestros hijos no pueden salir a las calles? si nuestras familias no pueden estar tranquilas vamos a recuperar ese país de paz, de seguridad de bienestar de prosperidad para todas y todos sabemos cómo hacerlo tenemos el equipo para hacerlo y con Luisa incluso lo haremos mejor que antes y a superar ese terror que han causado con el asesinato brutal de Fernando Villavicencio adversario acérrimo de la revolución ciudadana y entender que lo hicieron para tratar de permitir gracias a la constitución del 2008 pero gracias también a nuestro bloque de asambleístas gracias a asambleístas como Luisa González que se jugaron sus puestos para cumplir con su deber enjuiciando a un corrupto como Lazo y al verse acorralado prefirió disolver la asamblea y anticipar elecciones a ser censurado sabíamos que ese era el riesgo pero nuestros compañeros cumplieron con su deber así se estén jugando sus puestos de trabajo y hay gente que vive de su salario y sus asistentes viven de su salario hoy están desempleados arreglándose como puedan para llenar la olla pero cumplieron con ustedes cumplieron con su deber vamos a recuperar juntos la patria luchamos contra todos todos están contra nosotros todos estuvieron con Lazo lo único que nos opusimos a Lazo y su gobierno fuimos nosotros vamos a recuperar esa seguridad sabemos cómo hacer los otros no saben lo que hablan confunden democracia delincuencia común con crimen organizado son dos cosas distintas totalmente a la delincuencia común mano dura pero también mano solidaria para disminuir la pobreza la desigualdad para devolver 250.000 niños que ya no están en el sistema educativo ha habido 150.000 niños menos en el año activo 2022-2023 que en el año activo 2016-2017 así es la destrucción de la patria para devolverle la universidad a los jóvenes a los que se le han negado pero esa delincuencia organizada el crimen organizado transnacional no se combate solo con más pistolas no se combate solo con mano dura sino con mano inteligente recuperando los servicios de inteligencia destrozados por estos gobiernos para saber cómo actúan estas mafias su estructura dónde va la ruta del dinero se combate con tecnología drones radares que destruyeron para pruebas de confianza porque han infiltrado fuerzas armadas policía nacional el derecho el derecho de intimidad grandes grandes soluciones primero están los derechos humanos de ustedes tendrán que pasar pruebas de confianza para saber que no están en complicidad con el crimen organizado y se combate con coordinación internacional la cocaína viene de Colombia hay que coordinar con Colombia teníamos las comisiones binacionales fronteras con Biflón todos lo destrozaron la cocaína va a Europa nos hemos convertido en el primer proveedor de cocaína del mundo para Europa hay que entrar en coordinación con Vélez y Caolanda los puertos de destino con el propio Estados Unidos así se combate el crimen organizado ¿cuál es el problema? que ha infiltrado el Estado ha infiltrado el gobierno la policía la fuerza armada el metiche embajador gringo dijo que había narcogenerales y tienen razón y hay que hacer una depuración de todo aquello y para lograr ese plan integral de seguridad que es la urgencia el bien mayor sin seguridad no hay libertad sin seguridad no hay economía ¿quién va a invertir? ¿quién va a venir de turismo? inversión extranjera e inversión nacional no existe o inseguridad se requiere recuperar esa institucionalidad de seguridad que tan bien funcionó que nos convirtió en el segundo país más seguro de la región y por odio a Correa la destrozaron me refiero al Ministerio Coordinador de Seguridad que coordinaba Fuerzas Armadas Policía Nacional Secretaría de Inteligencia Ministerio de Justicia EQ911 el sistema integral de seguridad más completo y moderno de toda América Latina había destrozado la policía con su modelo de gestión comunitaria hoy una policía totalmente alejada de la comunidad con su modelo de gestión donde se divide en zonas distritos circuitos subcircuitos a cargo de los respectivos oficiales que para ascender tenían que demostrar resultados en el territorio asignado hay que recuperar esa institucionalidad Ministerio de Seguridad Ministerio de Justicia que también eliminaron y en las cárceles se le fueron de control Ministerio de Justicia encargado de las cárceles y hoy el crimen se dirige desde las cárceles vamos a recuperar esa institucionalidad y acabar con todo esto con tanta impunidad a recuperar el control del Estado a recuperar vamos a perder un Ministerio de Interior que fue destrozado para convertirlo en Ministerio de Gobierno dárselo a Mara Paula para que compre conciencia y reparte hospitales y se olvidó la policía se olvidó la seguridad ciudadana y hoy lloramos lágrimas de sangre esa policía volvió a ser mendiga policía durmiendo sobre el piso sin colchones sin balas sin chalecos hay la tercera parte de los patrulleros que yo dejé en el 2017 cómo pudieron destrozar tanto cómo pudieron ser tan indolentes pero vamos a recuperar todo aquello y en forma rápida efectiva y con la seguridad se recuperará la economía se acabarán los privilegios una economía quebrada y van corrompiendo récords en utilidades se recuperará la educación la salud los servicios públicos la dignidad pasaremos del terror nuevamente ese país de la alegría no se podrá hacer todo en un año seis meses pero podrá hacer mucho y verán los cambios en el corto plazo y cambios rápidos y ese otro motivo para aportar por Luisa y Andrés sabemos cómo hacerlo nuevos en el poder un año les toma aprender a gobernar y al sumo le quedará seis meses para hacer algo nosotros el primer día sabemos lo que hay que hacer a ganar el 20 de agosto estas elecciones a recuperar la patria la oportunidad está en nuestras manos a volver a ese país de la alegría de los colores de los olores de los sabores a ese Ecuador que amaba la vida a ese Ecuador que era ejemplo para América Latina y para el mundo tu tarea digo miles de personas reunidas aquí qué alegría cómo quisiera estar como con ustedes a miles de kilómetros se siente el calor humano pero su tarea compañeros no es solo estar en este mitin no es solo apoyar con gritos con víctores con aplausos es convencer a un indeciso convencer a un desinformado que está engañado que se está equivocando hacerle que vote por lista 5 todo todito 5 y el día domingo llevarlo a votar pónganse esa tarea si cada uno de ustedes logra aquello podemos ganarle incluso en una sola vuelta no bajar la victoria en una sola vuelta estaba prácticamente asegurada lo sabía nos han bajado juntos pero podemos recuperarnos hasta el domingo 20 de agosto ganarles en una sola vuelta que el aso se vaya lo más rápidamente a su casa y empezar a recuperar la patria de todas y de todos vamos Tito querido vamos patria del alma cuánta destrucción cuánto retroceso cuánto dolor humano pero nos levantaremos como el ave tenis ya lo hicimos una vez en 2007 no eran condiciones tan trágicas pero ya lo hicimos juntos lo volveremos a hacer y ¿saben qué? de la mano de Luisa y de Andrés lo haremos aún mejor de lo que lo hicimos de la mano de Rafael con más fe que nunca este 20 de agosto todo todito 5 todos los delitos 5 todos los delitos 5 que viva Solanda que viva la quito que viva la patria y hasta la victoria siempre Mashi gracias querido presidente aquí está este pueblo quiteño la patria entera porque hay de varios pero de varias provincias para decirle también que usted está en nuestro corazón que lo sentimos en el corazón y que Ecuador no olvida la dignidad de ecuatorianos que nos hizo sentir el orgullo de ser ecuatorianos la salud la educación y por cada rincón hay alguien que dice gracias a Correa mi padre se salvó la vida mi madre salvó su vida tuve becas tuve acceso a un trabajo digno usted está también en nuestra alma y esperamos pronto tenerlo aquí junto a nosotros que viva Rafael Correa viva 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 este 20 de agosto todo todito todo todito todo todito Luisa presidenta Luisa presidenta Luisa presidenta por el resurgir de la patria por la seguridad por el trabajo por el bienestar Luisa González presidenta por el trabajo por el bienestar Luisa González presidenta Luisa González Buena several La vida que vendrá a conquistar nuestra felicidad Y en un gran amor, mil voces de combate se alzará Y la canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La voz de el sol forjando la unidad De norte a sur se movilizará El tren estará ardiente y mineral Al voz caustarán, unidos en la lucha El trabajo cumplirá, la patria cumplirá Su paso ya, la luz y el porvenir De pie cancha, el pueblo ya triunfar Y yo ya, y ponen la verdad De acero son, ardiente batallón Sus manos van, llevando la justicia y la razón Con mujer, con fuego y con calor Y ya estás aquí, junto al trabajador Y ahora el pueblo que se alza en la lucha Con voz de gigante, gritando adelante El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido La, 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 la Este domingo, todo todito, todo todito, todo todito, el resurgir de la patria, Luisa González, presidenta, fuerte el aplauso señoras y señores. Mi país, llegó el final, llegó el final, de las cinco, todos cinco, cinco, eh, llegó el binomio, de las cinco, todos cinco, cinco, eh, Luisa y Andrés, Luisa y Andrés, Luisa y Andrés, Luisa y Andrés, el primer año en el 23. Luisa y Andrés, Luisa y Andrés, Luisa y Andrés, Luisa y Andrés, el primer año en el 23, somos el futuro, la fe y la esperanza, Luisa y Andrés, Ecuador y toda mamá, estamos preparados. Luisa y Andrés.